Música Mi nombre es Fabio López y venga de acá al Bars este festival de cine tan prestigioso porque vengo a presentar un cortometraje llamado Rivero. Ya vengo viendo 6, 7 películas, todas buenísimas, la verdad que me llevo una buena experiencia de todo lo que es el Bars. Hola, soy Graem Maya, estoy acá porque soy el director de la película Expediente Santizo. Siempre supe, pensé y quise y añoré y soñé que se estrene en Argentina en el Bars. Soy Eduardo Dallano, soy director de cine cubano. Estoy acá básicamente presentando una película que es mi segundo cortometraje pero es el primero de ciencia ficción que se llama Omega 3. La peli tiene que ver con, es un momento posapocalíptico a fines del siglo XXI en que las diferencias entre las personas, lo que provoca la guerra, lo que provoca el conflicto no son las religiones o las ideologías sino la nutrición. Sobre todo los criterios sobre el que es correcto en nutrición. De hecho la primera vez que se presenta la película en América Latina fuera de Cuba es el primer sitio de América Latina en que se presenta, o sea enfoca la premia latinoamericana en el Bars. Me parecía que esta es una buena ocasión para venir por primera vez a un festival tan raro en el buen sentido como es el Bars.